Muy buenas tardes, sean bienvenidos al acto de entrega de reconocimientos a veteranos y familiares decaídos por los 40 años de la gesta de Malvinas. ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos y a todas. Quiero saludar y agradecer la presencia primero de Jorge Poblet, Secretario de Malvinas, Ministro de Gobierno, todas las autoridades militares, todas las autoridades de gobierno, Ministros, Intendentes, Diputados, a los jóvenes de las promociones y a los abanderados que están acompañando, por supuesto, a quienes hoy son nuestros homenajeados y a quienes también, con mucho amor de todo corazón, les agradezco su presencia, como así a todos sus familiares. Quería contarles un poco de la experiencia. A los ocho años, cuando ustedes estaban en Malvinas, yo tenía esa edad y un poco que lo vivíamos a través de las noticias, lo que se podía ver en televisión, en la escuela, nos contaban cuando llegábamos nuestros maestros, nuestros profesores, qué es lo que estaba pasando. Cómo iba la guerra y atravesamos distintas emociones. Al principio todo fue una cuestión de felicidad. Y bueno, como niño uno se imaginaba ahí, no sé, tener un arma, poder ser como ustedes, estar ahí en la guerra y como todo niño te crees invencible, te imaginás ahí en la guerra. Claro, después todos supimos lo que pasó, que en realidad era como ir a pelear con gomeras. Las armas que teníamos, la verdad que eran pocas las posibilidades, más allá de la valentía de todos, era la realidad. Sin embargo, para nosotros en ese momento fueron y son, como decir hoy, no sé, los jugadores de nuestra selección argentina, cuando van a jugar, que todos estamos a la expectativa, todos nos gustaría hablar, que nos firmen un autógrafo. Por supuesto, con la diferencia, ellos entregan todo en un deporte y nuestros héroes fueron dispuestos a entregar la vida por la patria a esa guerra. Así que hoy, toda esa causa, que es una causa que nos une a todos los argentinos y queremos que se transmita a través de las generaciones, por eso el acompañamiento de todos los jóvenes, de las promociones que hoy están acá presentes, también los abanderados, justamente con esa idea, con ese objetivo, transmitir la causa a Malvinas y que nadie se olvide de nuestros héroes para las próximas generaciones. Así que, desde ya agradecidos para todos, invitar a Joaquín Herrera, presidente de los Centros de Estudiantes de la Escuela Lagerman, que vengan también, en nombre de las juventudes, a hacer unas palabras para ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Joaquín Herrera, tengo 17 años. Cuando ocurrió la guerra de Malvinas, yo no había nacido. Pero desde que tengo uso de razón, escucho hablar sobre esta gesta, sobre los héroes de Malvinas. Nuestras familias nos hablaron de Malvinas. Nuestros docentes nos hablan de Malvinas. En distintos espacios, Malvinas es un tema recurrente. Como joven estudiante y en representación de las juventudes puntanas, puedo afirmar que es muy fuerte pensar que ustedes, nuestros honrados veteranos que seguramente tenían mi edad cuando tenían que dejar a sus familias, a sus seres queridos, para defender a nuestras islas. Es difícil poner en palabras el orgullo que sentimos por ustedes, por cada persona que, de una u otra manera, dejó todo para defender las Islas Malvinas. Lamentablemente, se perdieron muchas vidas durante y después de la gesta. Pero a quienes nos acompañan acá, o desde otro plano, las juventudes de San Luis, queremos hacerles recordar una frase que nuestro gobernador expresó el primero de abril en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura provincial. Juntemos nuestros corazones y aunemos nuestros esfuerzos para que la causa de Malvinas no sea nunca olvidada. Y queremos expresar que las juventudes puntanas nos comprometemos para que la causa de Malvinas jamás sea olvidada. Tomamos este legado con responsabilidad porque debemos agradecer todos los días por todo lo que ustedes hicieron. por todo lo que ustedes hicieron. Nosotros sentimos de ser parte de este reconocimiento y siempre presente que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Gracias. Acto seguido, nos dirigirán unas palabras el jefe de gabinete de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, del Ministerio de Relaciones, Comercio Internacional y Culto de la Nación, licenciado Jorge Poblete. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. A las autoridades provinciales, muchas gracias por hacerme parte de estos homenajes. A las autoridades de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil, alumnos de los colegios, veteranos, veteranas, familias, decaídos. Como ocurre en todo este tipo de actos, yo soy funcionario de la Cancillería Argentina, tenemos la responsabilidad de sostener la causa Malvinas en los foros internacionales. Pero como suele pasar en estos actos, cuesta mucho ponerle palabras a las emociones, cuesta mucho transmitir lo que en cada uno de ustedes seguramente está sintiendo en estos momentos. Yo simplemente señalarles que a los 40 años del conflicto de Malvinas, el Presidente ha decidido que sea un año especial, de especial homenaje a nuestros veteranos de guerra, a las familias de los caídos y homenajear a los caídos en combate. También ha decidido que el gobierno argentino debe llevar a todos los foros internacionales, reafirmar la soberanía de la Argentina sobre nuestras Islas Malvinas, es otro de los objetivos planteados. También es relevante para nosotros este proceso de malvinización que está viviendo la Argentina, en cada rincón de la Argentina, en cada barrio, en cada municipio, en cada gobierno local, en cada una de las provincias argentinas, en nuestras embajadas, en distintos países del mundo, en más de 160 países del mundo, la causa Malvinas está presente permanentemente porque es una causa que trasciende los gobiernos. Acá decían bien que Malvinas nos une. Ese fue el lema que nosotros elegimos porque efectivamente creemos que es así. Creemos que a 40 años Malvinas es una causa que recorre la sensibilidad de cada uno de los argentinos y todos quieren hacerse parte de este reconocimiento, de estos homenajes. Nosotros seguimos trabajando, seguimos reclamando al Reino Unido, seguimos denunciando las acciones unilaterales, la militarización en las islas, seguimos denunciando los permisos de pesca que se venden indiscriminadamente amenazando los recursos pesqueros que pertenecen a la Nación. Tenemos que ejercer soberanía sobre aquello que tenemos también. Y eso también es una tarea que todos debemos tener presente. Debemos proteger nuestra Antártida y ejercer soberanía sobre nuestra Antártida. Lo hacemos hoy. Acabamos de firmar un convenio, le comentaba al señor director de Relaciones Institucionales, para la construcción de cuatro laboratorios más en el sector antártico argentino. Ustedes deben saber que tenemos más de 100 científicos trabajando en la Antártida, todos los años realizamos campañas, y el ejercicio de soberanía sobre esos territorios debe ser permanente y debe ser un compromiso y una política de Estado. También debemos cuidar nuestro océano, nuestras aguas. Una de las cosas que hemos aprendido de los veteranos es a mirar esta Argentina ya bicontinental y oceánica. Nos han ayudado a poner la vista en el sur del país, en un lugar estratégico, desde el punto de vista de los recursos energéticos, desde el punto de vista de los recursos naturales, de la biodiversidad, nos han ayudado a poner los ojos sobre lo que en el futuro seguramente será fuente de sustento para generaciones de argentinos. Allí tenemos recursos, tenemos energía, alimentos, tenemos un espacio geopolítico muy relevante en un mundo que es convulsionado, en un mundo que está en guerra. Uno de los esfuerzos que hacemos desde el espacio donde me toca a mí trabajar es preservar esta zona como zona de paz. Tratar de que los conflictos que en el mundo se están generando no se trasladen a esta parte del continente, a esta parte del planeta, y podamos nosotros convivir en armonía y cooperación con los demás países de la región. Así que les vengo a traer ese mensaje. Seguimos trabajando, creando alianzas internacionales para tener fortaleza en los escenarios, en los distintos espacios multilaterales en el mundo, en Naciones Unidas, en la OEA, en la CELAC y en tantos otros organismos internacionales en los cuales nosotros tenemos voz, tenemos votos, y llevamos a esos espacios estos mensajes para honrar a nuestros veteranos, a nuestros caídos. También les quiero señalar, me parece relevante indicárselos a ustedes, que estamos profundizando el ejercicio de control y vigilancia sobre nuestros espacios marítimos y sobre nuestra Antártida. Aquí veo personal de las Fuerzas Armadas, hay que decir que el Ministerio de Justicia ha incorporado, por ejemplo, cuatro nuevos buques de vigilancia marítimo que los ha puesto sobre el Atlántico Sud-Occidental para controlar la pesca ilegal que suele producirse en esos espacios. También hay un proceso de radarización constante que nos permite a los argentinos tener control y vigilancia de nuestros espacios aéreos en aquellos lugares donde tenemos intereses estratégicos que cuidar. Así que en esta Argentina oceánica, bicontinental, yo les quiero agradecer nuevamente al Gobierno de San Luis, a las autoridades, a la comunidad, esta posibilidad de compartir este homenaje. Finalmente les quiero decir que el valor más importante de la causa Malvinas creo que radica en la conciencia profunda y en la memoria de cada uno de los argentinos de que allí tenemos una tarea pendiente, que tenemos una deuda con los veteranos que cayeron en combate con nuestros veteranos. Y esa deuda creo que solo será saldada cuando nuestra bandera argentina vuelva a flamear en las Islas Malvinas. Lo haremos como corresponde con hombres de la democracia, lo haremos por los medios, por el derecho internacional, por el reclamo pacífico, pero de ninguna manera escatimaremos esfuerzo ni dureza al momento de negociar con esta colonia que pretende perpetuarse en un territorio que no le pertenece. Así que yo les traigo este mensaje, un saludo del secretario Guillermo Carmona que en estos momentos está en la Organización de Estados Americanos y no puede estar con ustedes, pero traerle este mensaje y sobre todo a los chicos de que en realidad, si bien Malvinas es historia, si bien Malvinas es memoria, sobre todo Malvinas es futuro. Allí encontraremos, en los espacios que los veteranos de guerra nos enseñaron a mirar, encontraremos la fuente de recursos económicos, ambientales, de biodiversidad que este mundo va a necesitar. Así que nuevamente les agradezco la invitación y como dijo recién el compañero que me antecedió, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias. Procederemos ahora a homenajear a nuestros héroes con una moneda conmemorativa, la que fue acuñada por Casa de Moneda y un diploma de distinción a su valentía por parte del gobierno de la provincia, como gesto simbólico de reconocimiento al conmemorarse el cuadragésimo aniversario. Malvinizar es una tarea con la que debe comprometerse cada ciudadano y ciudadana de este país. Especialmente es nuestro deber para con las juventudes, que son quienes van a llevar adelante la bandera de la causa Malvinas en el futuro. Por ello, para estas entregas, involucramos a los jóvenes y las jóvenes representantes de las promos del último año del secundario. Gracias también a ellos por involucrarse. Para comenzar, convocamos para hacer esta entrega al Ministro de Gobierno, Justicia y Culto, doctor Fabián Filomena, y a la alumna Micaela González, de San Luis. Reciben este homenaje los familiares de los héroes que dejaron sus vidas en el crucero Ara General Belgrano. César Julio Freites. Recibe su familiar, Beatriz Freite, es su hermana. Mario Alberto Funes. Recibe Carlos Funes, su sobrino. Rubén Oscar Godoy. Recibe Ramón Andrea Gauna, su madre. Antonio Hilario Lassiar. Recibe María Cristina Aguilera, su viuda. Osvaldo Francisco Martínez. Recibe María Cristina Aguilera, su viuda. Iván Or Navarro. Recibe Rosales Martínez del Carmen, su viuda. José Ernesto Pucheta. Recibe Rita Yolanda Rojo, su viuda. Para este momento tan especial, renovamos el aplauso. Y junto a este reconocimiento, le ponen este sello importante para ellos y para sus familias. Reciben nuevamente este homenaje los familiares de los héroes que volvieron y ya no están físicamente con nosotros. Tomás Patricio Ascuy. Recibe José Ascuy, su hermano. Juan Carlos Acosta. Recibe Viviana Beatriz García, su viuda. Julio Roberto Guevara. Recibe Estela Mari Ribarola, su viuda. Rodolfo Eduardo Guzmán. Recibe Fabiana Guzmán, su hija. Jorge Rubén Irusta. Recibe Caballero Graciela Silvia, su viuda. Ricardo Néstor Jaime. Recibe Forino Ana María, su viuda. Américo Leguizamón. Recibe Morales Elena, su viuda. Y continuamos con la entrega a los familiares de los héroes que volvieron y fallecieron luego. Enrique Paz Luna. Recibe Griselda Margarita Luna, su hermana. Víctor Hugo Maldonado. Recibe Silvil Isabel Quiroga, su viuda. Carlos Omar Ortiz. Recibe Cristina Susana Estrajón Abo, su viuda. Roberto Eulogio Pons. Recibe Ana Delia Bachi, su viuda. Julio César Ríos. Recibe Rita Georgina Faría, su viuda. Francisco Sosa. Recibe Tomasa Miranda, su viuda. Jorge Osvaldo Sosa. Recibe María Inés Sosa Torres, su hija. Héctor Paulino Vilches. Reciben Tiago Pedro y José Lautaro, todos nietos de este fallecido. Marcos Luis Supank. Recibe Josefa Copac y Martín Supank, su hijo. Reciben Diplomas y Monedas, los héroes hoy presentes. Carlos Alberto Agüero. Israel Alcaraz. Félix Enrique Almada. José Antonio Altamirando. Carlos Alberto Amaya. Rodolfo Orlando Argones. Julio César Arrieta. Juan Carlos Arasmendia. Rubén Armando Barroso. Aldo Ramón Barroso. Hugo Omar Bartoloni. Juan Domingo Barzola. Pedro Miguel Volati. Continuamos con el aplauso para cada uno de ellos. Nuestra mínima expresión que podemos aportar hoy, además de estos símbolos que mantendrán viva la memoria de nuestros compatriotas y de su entrega. Vamos a continuar con la entrega de Diplomas y Monedas a los héroes hoy presentes también en este acto. Luis Eduardo Precia. Miguel Jerónimo Brito. Daniel Prudencio Cabrera. Dionisio Cáceres. Carlos Eduardo Cachón. Roberto Calderón. Ángel Mártir Escandia. Acompañado de su hija Silvana Candia. Oscar Agustín Centurión. Andrés Matías Cornejo. Carlos Alberto Cuatrín. Héctor Daniel Díaz. Orlando Sireno Díaz. Carlos Aníbal Díaz. Invitamos entonces Antonio Omar Domínguez. Rodolfo Néstor Escalante. Luis Dantes Fernández. Nicolás Edmundo Ferreira. Eduardo Enrique Fresi. Francisco Funes. Jorge Luis García. Juan Carlos Garro. Víctor Manuel Gatica. Roque Emilio Giachetti. Gil Ricardo Ramón. Oscar Alberto Gómez. José María Gómez. Jorge Omar González. Edgardo Daniel Guerrero. Invitamos a recibir esta distinción a Jorge Héctor Gutiérrez. Miguel Nicolás Joffre. Roque Adrián Juárez. Néstor Oscar Laveglia. Osmar Alberto López. Ofaldo Lucero. Carlos Miguel Martina. Edgar Omar Marturano. Hugo Rubens Mercado. Fredo Prudencio Miranda. Oscar Alberto Alfredo Moreno. Leontes Muñoz. Marcelo Gabriel Nolak. Roberto Miguel Ochoa. Jorge Daniel Ojeda. Reiteramos el aplauso para cada una de las entregas. Gracias. Gracias. Así hacemos continuo este aplauso para cada uno de ellos. Invitamos a José Domingo Ojeda a recibir esta distinción. José Darío Orellano. Y su familia, María José Orellano y Darío Orellano, su hijo. Ángel Ernesto Palomeque. José Mario Pancita. Sergio Rubén Pellerino. Ubaldo Rubén Peruccini. Roberto Ariel Pochetti. Andrés Oscar Ponce. Héctor Daniel Ponce. Alejandro Javier Príncipe. Jorge Antonio Quevedo. Omar Abel Ramírez. Carlos Leonidas Regalini. En esta próxima entrega de reconocimiento, llamamos... Roberto Ángel Richi. Luis Mario Rodríguez. Julián Rodríguez. Luis Alfredo Romero. Roberto Carlos Runge. Carlos Alberto Zaguer. José Alberto Sánchez. Juan Antonio Sarufín. Gustavo Daniel Silva. Alfredo Sosa. Juan Carmen Suárez. Diego Antonio Torino. Sergio Ramón Uranga. Héctor José Baca. Darío Daniel Berdoia. Ernesto Osvaldo Vilche. Esteban Lázaro Vilela. Luis Javier Ceballos Gatica. Que no pare el aplauso para cada una de las entregas. Y este reconocimiento del pueblo argentino, del pueblo de San Luis, a nuestros héroes, este momento pleno de emoción que hoy estamos compartiendo. Sigue el aplauso para cada una de las entregas. Gracias. Para cada una de las entregas, como decimos. Gracias. Gracias. Ahí está. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para ellos. Y para todos. Los que están presentes y los que siguen vivos en nuestros corazones. Antes de finalizar y como homenaje a nuestras tan queridas islas, entonaremos con voz ferviente la Marcha de Malvinas, interpretada por la banda militar Coronel Juan Pascual Pringles. Les pedimos a todos que se ubiquen en sus lugares. Gracias. 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 Lo dijimos siempre y lo volvemos a decir hoy, 40 años después. Las Malvinas fueron, son y serán por siempre argentinas. ¡Viva la patria! Gracias a todos por estar presentes. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!